Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy el profesor Ricardo Romero, profesor de Historia y también de Geografía. En esta ocasión estoy con el tercer tema para el curso de Geografía de los alumnos de cuarto año de secundaria. Bien, vamos a utilizar un resumen el cual yo he elaborado para que sea más fácil y entendible el tema. Comencemos primero por esto y luego ya con más tranquilidad se podrá entender lo que hay en el boletín. Bien, comencemos rápidamente porque como el tema es un poco largo vamos a tratar de ser concisos y también explicativos con el tema. Geodesia es un término que se utiliza para referirnos a una ciencia que estudia la forma y el tamaño de la Tierra, así como también para elaborar un conjunto de divisiones imaginarias de la Tierra y que esto nos sirva para localizar cualquier punto del planeta. ¿Está bien? Entonces Geodesia se encarga de ver la forma de la Tierra, cuánto mide la Tierra y elaborar algunas divisiones para que sea más fácil estudiar la Tierra. ¿Está bien? Nota, el padre de la Geodesia es Eratóstenes de Sirene, ya uno de los intelectuales griegos del siglo 3 y siglo 2 a.C. ¿Está bien? Por haber realizado la primera medición del ecuador terrestre. El ecuador terrestre es una línea imaginaria que divide el planeta en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Este ecuador terrestre podemos decir que es la línea más ancha de todo el planeta y Eratóstenes de Sirene trató de medir el ancho de todo el planeta, ya medir esa línea ecuatorial. Pero quiero que entiendan algo, cuando Eratóstenes de Sirene realizó esta medición, él lo hizo de forma matemática pero a la vez también sólo consideraba la Tierra como esto nada más, Europa, África, Asia y obviamente parte de Oceanía y Australia. Sólo esto era la Tierra para aquel entonces porque recuerda que todavía no se va a conocer a América recién hasta 1492, cuando recién el mundo científico se da cuenta de que existe otro continente. Entonces para la época de Eratóstenes esto era la Tierra y lo que él midió era la línea ecuatorial de esa Tierra que pensaba que era. Más adelante vimos que entonces en realidad la Tierra era más amplia, la línea ecuatorial por ende era más amplia y obviamente lo que había dicho Eratóstenes en un principio que había sido tomado como verdad, al final no fue del todo tan cierto ¿no? Pero bueno, fue el primero que intentó darle una medición al ecuador terrestre y por esa razón es el padre de la geodesia. Por otro lado vamos a ver las principales divisiones imaginarias y también más adelante esas líneas imaginarias de las cuales yo les estaba hablando. Estas divisiones imaginarias son bueno, en algunos casos son áreas, en algunos casos son pequeñas líneas que ayudan a entender mejor cómo está distribuido el planeta. El eje terrestre. ¿Qué cosa es el eje terrestre? El eje terrestre es una línea imaginaria que pasa por el centro de la Tierra y que une los extremos llamados polos norte y polo sur. Es llamado también línea de los polos. ¿Por qué se le llama así? Porque bueno, esa línea llamada el eje terrestre o eje imaginario, une los dos polos, el polo norte y el polo sur. Ahí está, por esa razón se le llama eje terrestre. Bien. Ah, también el eje terrestre es de la forma como gira la Tierra, ¿no? Si están viendo ahí la imagen, este eje terrestre y así es como va a girar la Tierra, de forma un poco echada. Está inclinada la Tierra, en realidad no está centrada como un círculo, ¿no? Está inclinada un poco, ¿ya? Y gira sobre su propio eje, pasando los días y las noches, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Los polos geográficos. Ah, y también los polos magnéticos. Los polos geográficos o polos magnéticos son cosas diferentes, ¿está bien? Vamos a entender qué es cada uno. Los polos geográficos son lo que nosotros comúnmente llamamos como polo norte, polo sur. Miren, son puntos imaginarios ubicados en los extremos del eje terrestre. ¿Se acuerdan? Esto, pues, el polo norte, polo sur. Claro, donde están los casquetes polares, ¿no? Lo que es el Ártico y lo que es la Antártica. ¿Está bien? Ahí está mi círculo polar antártico, círculo polar ártico. Pero, ¿qué cosas son los polos magnéticos? Los polos magnéticos son lo opuesto. ¿A qué me refiero? Los polos magnéticos, existen dos que son polo magnético norte y polo magnético sur, pero están de una forma opuesta a los polos geográficos. Les voy a explicar con el mismo gráfico que hace un rato utilicé. El polo norte que ustedes ven acá se refiere al polo geográfico que está ahí. Pero ahí también se encuentra el polo magnético sur. Mientras que aquí en el polo geográfico sur se encuentra el polo magnético norte. ¿Y por qué está al revés, profesor? ¿Por qué el polo geográfico sur está con el polo magnético norte? Porque los opuestos se atraen. Los opuestos se atraen. Porque hay una fuerza obviamente de atracción, ya, que atrae pues a los cuerpos y los cuerpos que se unen son cuerpos opuestos. Por eso que también en el polo norte, en el polo geográfico norte, se encuentra el polo magnético sur. ¿Está bien? Por esa es la razón que están opuestos. No son cosas iguales. ¿Está bien? Ahora, vamos con lo siguiente. Radios terrestres. ¿Qué cosas son los radios terrestres? Son rectas que unen el centro de la Tierra con un punto en la superficie. En realidad se pueden formar diversos radios. Bastantes radios. ¿Está bien? Pero hay tres importantes que son el radio ecuatorial, el radio polar y el radio medio. Veamos una imagen para entenderlo mejor. Aquí tenemos al planeta Tierra. Como se dan cuenta, no es del todo circular. Está un poco achatado, como si estuviera presionado por el polo norte y el polo sur. Ahí está. Ahora, ¿qué cosas son los radios? Primero, para entender radio, primero entendamos que es un diámetro. El diámetro es la medida de una circunferencia, ¿no? Es el ancho de una circunferencia. En matemáticas nosotros sabemos que una circunferencia tiene diámetros y el diámetro es la medida de toda la circunferencia. Acá, como se dan cuenta, es una línea que mide todo este ancho. Y acá también hay una línea que mide este ancho. Ahí está. Este diámetro se llama diámetro por el ecuador porque aquí está la línea ecuatorial. Y acá este es el diámetro por los polos porque aquí obviamente une los polos norte y polo sur. Ahora, ¿qué cosa es el radio? Por matemáticas también sabemos que una circunferencia tiene un centro. Y si del centro trazamos una línea hasta un extremo de la circunferencia, formamos un radio. ¿Está bien? Puedo formar radio para acá, un radio por acá, un radio por aquí. Esos son radios. Es decir, que los radios son la mitad del diámetro. Obviamente, en matemáticas sabemos eso, ¿no? Entonces, si este es el diámetro por el ecuador, ¿el radio ecuatorial cuál es? El radio ecuatorial se mide desde el punto del centro de la Tierra hasta el extremo. Ahí está. Este es el radio ecuatorial. Repito, radio ecuatorial, diámetro ecuatorial. Aquí, por ejemplo, diámetro de los polos, radio de los polos o radio polar. Profe, ¿y el radio medio? El radio medio se une también con los trópicos que vamos a ver más adelante, que son líneas que están por acá también. Trópicos de Cáncer y de Capricornio, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Creo que por acá tengo... Sí, acá tengo una imagen, pero eso hay que dejarlo para más rato, para entenderlo mejor. Paralelos. Los paralelos son circunferencias. Estas ya son líneas imaginarias. Son circunferencias completas que rodean el planeta Tierra de forma horizontal. Vamos a ver. Esos paralelos son estos de acá. Observen aquí. Vemos el planeta, ¿no? Paralelos. Son líneas imaginarias que pasan por el planeta de forma horizontal. Muy contrario por los meridianos. Los meridianos son en forma vertical. Se dan cuenta. Horizontal son los paralelos, vertical son los meridianos. Veamos. Paralelos, entonces. ¿Cuántos paralelos hay? En realidad se pueden hacer varios paralelos, pero hay tres paralelos importantes. Bueno, tres tipos de paralelos. El ecuador terrestre. ¿Cuál es el ecuador terrestre? Este de acá, pues. Si observamos el mapa. Aquí. Este es el ecuador. La línea ecuatorial. ¿Está bien? Aquí es donde cae la mayor cantidad de rayos solares. Aquí, ¿no? Y se expande entre los trópicos también. Ahí está. Entonces, esa es la línea ecuatorial. Ese es un paralelo. Ahora, aquí vemos. Es el paralelo cero. ¿Por qué se le dice paralelo cero? Porque desde el punto del centro de la Tierra no se ha formado un ángulo. Aquí, por ejemplo, no tenemos un ángulo. De aquí, imagínate que desde esta parte yo he trazado una línea y encima de ella he trazado otra línea. Es decir, no es un ángulo abierto. Es un ángulo que se ha puesto así. Eso significa que no existe ángulo cero grados. Por geometría sabemos eso, ¿no? Cero grados. Pero, ¿qué pasa si se ensancha un poco? Si se separa un lado del otro. Eso significa que ha formado un ángulo. Y eso sucede con los trópicos. Miren acá. Un ratito. Antes de avanzar a eso, el ecuador terrestre divide la Tierra en dos hemisferios. Bueno, esto les decía, ¿no? Esta línea ecuatorial divide la Tierra en dos hemisferios. Hemisferio norte y hemisferio sur. ¿Ya? Trópicos. Los trópicos. ¿Qué son los trópicos? Son circunferencias menores. Se encuentran alejados a 23 grados del ecuador terrestre. Son dos trópicos. Trópico de Cáncer, que está en el norte, y trópico de Capricornio, que está en el hemisferio. Miren, aquí está la línea ecuatorial, ¿no? Hemisferio norte, hemisferio sur. El trópico de Cáncer está en el hemisferio norte. ¿Y por qué dice que mide o está alejado 23 metros? 23 metros, perdón, 23 grados. Porque imagínate que yo desde acá, desde el punto, trazo una línea así hasta acá. Obviamente forma un ángulo, ¿no? Con este cero y este de acá. ¿Cuánto más o menos tiene? Un aproximado de 23 grados. Ha formado un ángulo de 23 grados. Igual va a ser lo mismo con el trópico de Capricornio. Si jalo una línea para acá, forma un ángulo y ese ángulo tiene que ser de 23 grados. Ahora, los círculos polares. Los círculos polares son dos. Aquí está, polo norte, polo sur. O círculo polar norte, círculo polar sur. O también círculo polar ártico y círculo polar antártico. ¿A cuántos se encuentran alejados del ecuador? 66, dice ahí, ¿no? A ver, 66 grados. ¿Cómo explico eso? Mido acá desde el punto medio del ecuador y trazo una línea hasta el círculo polar ártico, hasta acá, más o menos. Formo un ángulo, ¿cierto? Un ángulo, ¿ya? Ese ángulo tiene que ser 66. También desde aquí hasta el polo antártico, ¿no? Un círculo polar antártico. Formo acá una línea, formo un ángulo y tiene que ser 66. Profi, ¿cuándo es 90? Mira acá. Cuando yo formo una línea directa, recta hasta acá. Ya sabemos por geometría que cuando un ángulo es recto, es de 90 grados, ¿cierto? Cuando es recto. Cuando imagines una línea recta acá. Igualito acá abajo, ¿no? Una línea recta hasta acá forma un ángulo de 90 grados. Por eso se dice que es 0 grados aquí en el ecuador y arriba en los polos, tanto norte o sur, son 90 grados. ¿Está bien? Esa es entonces la forma en cómo se debería leer. ¿Y qué cosas son los meridianos? Cuando pasemos a los meridianos ya no son líneas horizontales, son líneas verticales. ¿Y qué cosas son? Son semicircunferencias, dice. Semicircunferencias. No son circunferencias completas, son semicircunferencias. Miren acá. Aquí la diferencia es que, por ejemplo, los paralelos, el trópico de Cáncer es todo esto y hasta lo que está atrás. Todo eso es trópico de Cáncer. El ecuador es todo esto y hasta lo que está atrás. No imaginas, es una pelota. Pero acá los meridianos no, los meridianos son semicircunferencias, son la mitad. Es desde aquí hasta acá uno. Y el opuesto a él no se le llama de la misma forma. Es diferente. Por ejemplo, meridiano de Greenwich. ¿Está bien? Aquí tenemos el meridiano de Greenwich. Greenwich o Greenwich. ¿Está bien? Ese es el meridiano base, también llamado meridiano cero grados. El opuesto a él, el que está justo atrás de él, al otro lado del planeta, no es meridiano de Greenwich. Se le llama antimeridiano. Antimeridiano. ¿Está bien? Antimeridiano. Y tiene otra medida, claro está. La medida de acá, que es cero, atrás es 180. Y más rato les voy a explicar por qué 180. ¿Ya? Entonces tenemos dos principales. El conocido meridiano base, que es el meridiano cero, es el meridiano de Greenwich. ¿Y por qué se llama así Greenwich? Porque pasa por la ciudad de Londres, en Inglaterra. Greenwich. ¿Está bien? Divide la tierra en dos partes. El este y el oeste. ¿Se acuerdan? A diferencia de la línea ecuatorial que divide en hemisferio norte y hemisferio sur, la línea del meridiano, que está acá, divide la tierra en hemisferio este y hemisferio oeste. Bueno, lado este, lado oeste. ¿Está bien? Eso es lo que hace el meridiano. Bien. El meridiano de 180 es justo el opuesto al meridiano de Greenwich, conocido también como antimeridiano por ser opuesto al Greenwich. Ahí está. Cruza el océano pacífico, claro, porque mira, vamos a verlo acá. Ahí está. Este es el meridiano de Greenwich y el opuesto a él es este de acá. Y cruza el océano pacífico. Pues se dan cuenta que acá está Asia y aquí está América. Este es el océano pacífico. Ahora, a este meridiano o antimeridiano, ¿ya? El meridiano 180 o antimeridiano se le conoce también como meridiano de cambio de fecha. ¿Por qué? Porque determina el cambio de día y fecha. O sea, por ejemplo, ¿no? Aquí, esta línea dice o divide del día de ayer al día de hoy. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, ¿no? Aquí digamos que es lunes y cuando el sol ya pase por acá, ya ilumine por aquí, ya este es día martes. Mientras que todavía acá estamos lunes. ¿Entienden? Así. Aquí nace martes, 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 hasta que amanezca por acá, martes. Anochece y aquí es miércoles. O sea, los primeros días, perdón, los primeros países que ven amanecer es estos que están acá por Asia y por Australia. Por eso Japón, que es una isla que se encuentra aquí en Asia, Japón es conocido como el país del sol naciente. Porque si ustedes ven, su bandera tiene un sol en medio, un sol rojo y alrededor, pues, es blanco. ¿Ya? Es el país del sol naciente. Bien. Ahora, este... Creo que eso es todo. Sí, sí, eso es todo. Pero, tenemos que aprender algunas cosas que vamos a ir viendo en el boletín. Porque en el boletín hay unos ejercicios que también nos van a hacer entender otras cosas. Vamos a la página 188, 189 y la 190. ¿Está bien? Vamos a la 188. Yo aquí tengo... Tengo aquí yo ya un poco la resolución del boletín. Solo que yo lo voy a utilizar porque quiero que ustedes aprendan cómo se resuelve el boletín. ¿Está bien? La número 1 dice, ¿qué estudia la geodesia? La geodesia estudia, o es una ciencia que estudia, la forma y tamaño de la Tierra. Eso, por concepto, lo sabemos. También el amor a las líneas imaginarias. ¿Se acuerdan todas esas líneas que vimos, no? El eje terrestre, los radios terrestres, los paralelos, los meridianos, etc. 2. ¿Quién es el padre de la geodesia y por qué? El padre es Heratósteres de Sirene. ¿Y por qué? Porque fue el primero que intentó o realizó la primera medición del ecuador terrestre. 3. ¿Qué son los meridianos? Los meridianos son semicircunferencias que caen de forma vertical. Recorren el planeta de forma vertical. Claro, y dividen entre este y oeste. 4. ¿Qué son los paralelos? Son circunferencias completas. Esto sí, los paralelos son circunferencias completas y rodean de forma horizontal el planeta. Y dividen el hemisferio en dos. Hemisferio norte y hemisferio sur. ¿Ya? Vamos a lo de abajo que dice trabajando en clase. Coordinadas geográficas. Son distancias que se usan para determinar la situación exacta de un punto de la superficie de la Tierra. Las coordenadas geográficas son latitud y abajo longitud. ¿Qué cosa es latitud y qué cosa es longitud? Les voy a explicar claramente con los gráficos que están acá. ¿Ya? Miren. Esta línea, que es la línea ecuatorial, divide el planeta en dos. Bueno, hemisferio norte y hemisferio sur. También hace que la latitud sea latitud norte o latitud sur. Si yo, por ejemplo, me voy a Estados Unidos, yo digo que Estados Unidos se encuentra en la latitud norte. Si yo me voy a Perú, significa que está Perú en la latitud sur. Para arriba se lee latitud norte y para abajo se lee latitud sur. Profe, ¿y cómo se mide esto? ¿Cómo se mide? ¿A través de qué? A través de grados. Se mide a través de grados. ¿Está bien? Por ejemplo, digamos que Estados Unidos se encuentra a unos 50 grados latitud norte y Perú se encuentra a unos 15 grados latitud sur. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo cifras exactas. Estoy poniendo un ejemplo para que entiendan. En cambio, en el caso de los meridianos, como este de acá, como el meridiano divide la tierra en dos también, pero es este y oeste, aquí no se mide latitud, se mide longitud. El meridiano mide longitud y puede ser longitud este y longitud oeste. Observen, si yo digo que me voy a China, me estoy yendo a longitud este. Si yo digo que me voy a América, estoy yendo a longitud oeste. ¿Cuánto? También se mide en grados. También se mide en grados. Ustedes saben que se forma un ángulo desde el Ecuador, ¿no? Se mide en grados. Entonces, profesor, solamente, en resumen, profe, solamente existe latitud norte y sur y solo existe longitud este y oeste. Sí, es imposible que exista latitud este y oeste o longitud norte y sur. Eso no, no existe. Repito, solo latitud norte y sur y longitud este y oeste. Ahora, con todo eso, vamos a poder resolver lo que dice aquí. Dice, latitud es la distancia angular medida desde cualquier lugar de la superficie terrestre con respecto al Ecuador. Claro, la latitud se mide con respecto al Ecuador. Como vimos acá, la latitud se mide con respecto al Ecuador. Estados Unidos está separado a cuántos grados del Ecuador? Así, se mide. Perú, ¿cuánto está separado con respecto al Ecuador? Así. Entonces, por eso ponemos como respuesta el Ecuador. Se mide según la distancia que está separada del Ecuador. ¿Desde cuánto a cuánto se mide? Se mide desde los 0 grados hasta los 90 grados. Profesor, ¿y por qué 90 grados? ¿Se acuerdan? Cuando nosotros vimos en una imagen aquí abajo, creo, no, acá arriba. Ahí está. ¿Se acuerdan? Aquí los polos son 90 grados porque aquí, cuando llega una línea hasta el Ecuador, forma un ángulo de 90. ¿Se acuerdan? Ya, pues se mide desde los 0 hasta los 90 grados. ¿Está bien? Así es. En cambio, con los medianos es otra historia. ¿Ya? Vamos a terminar esto. Se mide desde los 0 grados hasta los 90. ¿La latitud puede ser? Claro, les decía, ¿no? Latitud norte o latitud sur. Nada más puede ser. ¿Ya? Latitud mínima, 0. Si vamos a una ciudad que está justo cerca por la línea ecuatorial, se le llama latitud 0. Y la latitud máxima, 90 grados. Cuando estamos en los polos, es latitud 90. Mientras que la longitud ya no toma como punto de inicio el Ecuador. Toma como punto de inicio el meridiano de Greenwich. Dice, longitud, distancia angular medida desde cualquier lugar de la superficie terrestre con respecto al meridiano de Greenwich. Ahora, aquí está el meridiano de Greenwich. Entonces, esto lo tomamos como base. Como les decía. Ahora, vamos a... Acá. Dice, se mide desde los 0 hasta 180. Eso sí es cierto. Ya no es desde 0 a 90. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas de acá eran circunferencias completas. Estas de acá no son circunferencias completas. Son mitad de circunferencias. Son semicircunferencias. ¿Se acuerdan, no? Acá les puse semicircunferencias. ¿Por qué? Aquí, atrás de ello, hay un opuesto. Recuerda que una circunferencia mide 360 grados. Por geometría, nosotros sabemos que una circunferencia mide 360 grados. ¿Está bien? ¿Cuál es la mitad de la circunferencia? La mitad de la circunferencia. Si todo mide 360, la mitad de 180. Entonces, por eso que atrás de este meridiano, que es el meridiano base, atrás de él, que vendría a ser la mitad, ¿ya? Es el meridiano 180. ¿Y quién está opuesto? ¿Se acuerdan que yo les mostré? ¿Quién está opuesto a ello? Este de acá, ¿no? Este es el meridiano 180. ¿Ven? Por eso se le llama meridiano 180. ¿Ya? Ahora, vamos aquí. Ya. La longitud puede ser este u este. Eso ya lo vimos. Longitud mínima, cero. Si es que hay una ciudad o un monumento histórico que está cerca al meridiano de Greenwich, es cero grados. Si es que está separado y llega hasta su máximo, hasta el opuesto al meridiano de Greenwich, es 180. ¿Está bien? 180 grados. Ya. Ahora dice. Vamos a ir a este planisferio para entender mucho mejor a lo que yo me estaba refiriendo con latitud y longitud. Porque todo, todo, todo este, todo objeto, montaña, nevado, hecho geográfico, fenómeno geográfico, tiene su ubicación en el mapa. Y para eso utilizamos coordenadas. Profi, ¿qué son coordenadas? Es la intersección de una, de un paralelo y un meridiano. Por ejemplo, si yo digo que este punto A, yo digo, dame sus coordenadas, tengo que medir el paralelo en donde está y tengo que medir el meridiano en donde está para saber su coordenada. ¿Está bien? Y esas coordenadas, como les digo, se miden en latitud y se mide en longitud. Si vamos a ver ahorita aquí en el boletín donde todavía no había resuelto nada aquí. Acá lo que nos está pidiendo es que utilicemos esta información para llenar esto de acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien fácil. El A dice, ¿en dónde está ubicado? Imagínate que en el A está una ciudad, pues. Y te dicen, oye, esta ciudad, ¿en dónde está ubicada? Dame sus coordenadas. Y para dar las coordenadas tienes que dar latitud y longitud. También existe una coordenada, una línea que se, bueno, parte de una coordenada que se llama altitud. Pero eso lo vamos a ver después. Primero veamos latitud y longitud. ¿Está bien? Ya. Ahora, este, veamos. A esta, ¿a qué latitud? Sabemos que la latitud se mide con respecto al ecuador. Si acá dice cero, sabemos que esta es la línea ecuatorial. Esta es la línea base. Es la línea que está de acá, pues esta es la línea cero. ¿Está bien? Ya. Si este es cero, ¿a cuánto está separado? ¿A cuántos grados? Si observamos, cada cuadrito está separado 20, ¿no? Excepto el último, que está separado 10 nomás. Mira, de 90 a 80 y hay 10 de diferencia. Pero los demás están 20, 20, 20. Entonces, si yo quiero saber a qué latitud está el punto A, cuento desde el ecuador, que es la base, 20, 40, 60, 80. Entonces, pongo 80. ¿Latitud qué? ¿Latitud norte o latitud sur? ¿Cómo voy a saber eso dependiendo de esto? Recuerda que este es el meridiano, perdón, este es el ecuador base. Entonces, arriba está el norte, aquí abajo está el sur. Ah, entonces es latitud norte. Se pones acá norte. ¿Está bien? 80 grados, latitud norte. Y acá, por ejemplo, te pide longitud. Y para medir la longitud, ya sabemos que no se utiliza el ecuador, se utiliza el meridiano de Greenwich, que es el meridiano base. Este es el meridiano cero. Ya, entonces, si este es el meridiano cero, ubico en el mismo espacio, y aquí estoy. Estoy en el meridiano cero, ya. Y cuento, 20, porque ya sabemos que la separación del cuadrado es 20. Y otros 20 acá, 40. Entonces digo, ah, ya, 40. ¿Longitud qué? Ya sabemos que el meridiano separa a longitud este y longitud oeste. ¿En qué longitud está? Longitud este. Entonces, pongo este. Vamos a hacer una prueba con el B, para que se entienda mucho mejor. El B, por ejemplo, dice, está ubicado aquí, ¿no? Dame la latitud del punto B. Hacemos lo siguiente. Agarramos el ecuador, porque vamos a medir la latitud, y medimos. ¿A cuánto está separado del ecuador? 20 grados, no más está separado. Pongo 20. ¿Latitud qué? ¿Norte o sur? Norte. Y entonces pongo norte. Y aquí, longitud. Agarro entonces, meridiano de Greenwich. Longitud. ¿Cuántos grados? Ah, entonces me centro acá, que estoy en el grado 0 del meridiano. Cuento. 20, 40, 60, 80 y 100. Pongo 100. ¿Longitud qué? ¿Longitud este o longitud oeste? Pones longitud oeste. ¿Está bien? Porque para que este lado está el oeste, para este lado está el este. Acá dice, pues, ¿no? ¿Ves? Longitud este o este. Bueno, acá está en inglés, porque es West, ¿no? West. Bien, y así todo. Hasta la J. Yo sé que no va a ser tan complicado. Tú lo puedes hacer. Te voy a dar yo un cierto tiempo para que lo hagas. Yo te voy a pedir que pongas pausa al video, para que tú lo puedas hacer solo. Ya luego, te vas a la resolución que yo, aquí nomás en unos segundos, voy a mostrarte. O sea, para ti, le pones pausa y después lo reanudas, porque ahorita yo voy a mostrarte la resolución. Listo. Ahora sí, ya estamos aquí. Habíamos visto que se podía medir la latitud y la longitud de esos puntos. Así es como debería quedarte. ¿Está bien? Debería quedarte así. Tú, como te dije, trata de hacerlo igual. Ya, si te ha salido por ahí algún error, no importas. Suele pasar siempre, este, aprendemos de nuestros errores. ¿Está bien? Pero trata, como te digo, de hacerlo, este, tú solo. Tú solo. ¿Está bien? Debes de haberte dado cuenta que algunos yo he puesto aquí norte o sur. O este u oeste. ¿Y por qué lo he puesto? ¿No? Por acá, por el norte, sur, esto, este. Te voy a explicar por qué. Por ejemplo. Acá dice la letra C. Mira, la letra C, ¿en dónde está? Si te dicen, oye, dame la latitud. La latitud de la letra C. Agarro, por latitud agarro el ecuador. Y me doy cuenta que está en el cero. ¿Está bien? Está en el cero. Pero, ¿qué latitud? Norte o sur. No sabemos. Porque está justo en el cero. Entonces ponemos cero grados latitud. Pongo, ¿me da? Cero grados latitud norte o sur. Y también, con respecto a la longitud, es lo mismo, ¿no? El C. Longitud. Agarro el meridiano base, que es el meridiano de Greenwich. Y está justo en medio. Es el cero. ¿Qué longitud es? Este o este. No sabemos. Porque está justo en medio. Así que por eso le he puesto este o este. ¿Se dan cuenta? Lo mismo sucede con la G con respecto a su latitud. Si ustedes lo ven. Y lo mismo sucede con la H con respecto a su longitud. ¿Está bien? Ahí lo van a ver ustedes claramente. Entonces, cuando justo está ahí en medio, pones este worst. Ahora. Altitud. La altitud es otra medida que se tiene que tomar en cuenta. Porque no todo está al mismo nivel del mar. ¿Qué cosa es la altitud? La altitud es la medida que nosotros tenemos contando desde el nivel del mar hasta donde nosotros subamos. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en la playa, si mis pies tocan el agua, significa que estoy a los cero metros del nivel del mar. Si yo estoy en una montaña de 3000 metros de altura, yo puedo decir que estoy a 3000 metros sobre el nivel del mar. Estoy a 3000 metros sobre el nivel del mar. Esa es la altitud. ¿Está bien? Entonces, miren acá dice, ¿qué cosa es? Es distancia vertical de cualquier punto de la superficie terrestre con respecto al nivel del mar. Se tiene que tomar para medir, se tiene que tomar el nivel del mar. ¿Cómo se mide? No se mide en grados, como vimos en la altitud, perdón, en la latitud y en la longitud. Ahí no se mide en grados, se mide en metros. ¿Está bien? Si yo me meto a bucear, estoy bajando metros. Si yo subo una montaña, estoy subiendo metros. ¿Está bien? Metros, se mide en metros. Ahora dice, la altitud puede ser positiva o negativa. Si yo, por ejemplo, estoy ascendiendo, me voy a una montaña, significa que estoy metros sobre el nivel del mar. Digamos que yo me voy a un nevado que está a 8,848 metros sobre el nivel del mar. Se puede escribir así como está en paréntesis o también se puede escribir más 800 metros. Porque este más te dice, ah, estás subiendo. ¿Está bien? En cambio, la altitud negativa, que es este signo de resta, ¿está bien? Significa que estás disminuyendo más bien. Estás yéndote más abajo del nivel del mar. No necesariamente puede ser que te estés metiendo a bucear. Con un submarino, digamos. Sino que también puedes estar en una mina y la mina está bajando tanto que ahí se encuentran los minerales y todo. Pero justo has llegado a pasar el límite del nivel del mar. Imagínate que este es el nivel del mar. Viene una montaña, todo ahí, todos los Andes. Pero por los Andes tú encuentras una mina y comienzas a acabar. Acabar y acabar. Y ya pasaste el nivel del mar. No te has dado cuenta. Entonces significa que esa mina está bajo el nivel del mar. ¿Cómo se puede escribir cuando nosotros estamos bajo ese nivel del mar? Podemos escribirlo así. 11.033 metros bajo el nivel del mar. O podemos poner el signo menos. Porque el signo menos nos dice, ah, está descendiendo. ¿Está bien? Profe, ¿pueden haber alturas tan grandes y pueden haber profundidades tan, pero tan bajas? Sí. Por ejemplo, el nevado de Huascarán lo tenemos a más de 6.000 metros. Creo que 6.600 y tantos metros. El nevado de Huascarán que se encuentra en Ancash, en el Perú. Allá en la cordillera del Himalaya, allá se encuentra el monte Everest, que tiene esa altitud justo. ¿No? Entonces estamos hablando de altitudes bien grandes. Pero también pueden haber profundidades bien enormes. Por ejemplo, las fosas marinas. Las fosas submarinas o fosas marinas. ¿Está bien? Esas fosas son como enormes bocas que se encuentran debajo del mar. Producto del movimiento de placas. Hacen como hendiduras gigantescas. ¿Ya? Y esas son las fosas. La más grande que tenemos está en el Pacífico, que es la fosa de las Marianas. Y así, así señores, así es como se mide. ¿Está bien? Ahora, vamos a ir a la resolución del boletín para entender muy bien cómo es que se desarrolla. Vamos con la número 1. Dice, la distancia angular desde el ecuador terrestre a cualquier punto de la superficie terrestre se le denomina latitud. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que cuando nosotros tomamos como base el ecuador y medimos cualquier cosa que esté con respecto a ese ecuador, se le llama latitud, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo quiero medir a cuántos grados está Estados Unidos, tomo en cuenta el ecuador. ¿Ya? La intersección de un meridiano con un paralelo se denomina, ¿se acuerdan? La intersección de un meridiano, este meridiano, digamos, el meridiano de 40 grados, se va a cruzar con el meridiano de 80, perdón, con el paralelo de 80 grados. Esa intersección se le llama coordenadas. ¿Han visto que algunos, algunas películas cuando tratan de guerra o de aviones le dicen, oye, dame tus coordenadas para que sepan dónde está el punto exacto, pues dónde están ellos ubicados, ¿no? Esa es la coordenada donde se intersecta un meridiano y un paralelo. Coordenada geográfica, ahí está. Tres. Dice, dos puntos sobre un mismo paralelo tienen en común qué. Ah, esto sí hay que tomarlo con pinzas. Y voy a ponerlo ahí para que se vea bien, ¿ya? Dice, dos puntos sobre un mismo paralelo tienen en común qué. Veamos, pues, a ver. Este, digamos, que es el paralelo, el ecuador, pues. Es un paralelo. Hay que tomar este como ejemplo. Entonces, agarrando aquí lo que dice. Veamos cuál es la correcta. ¿Tendrán la misma hora dos puntos ubicados en un mismo paralelo? No lo creo. Por ejemplo, si yo estoy aquí en Quito, en Ecuador, y hay otra persona que se encuentra en África, no creo que tengan la misma hora. A pesar que están en el mismo paralelo, no creo que tengan la misma hora. No. Obviamente no. ¿Ya? Si están en un mismo meridiano, que es una línea así, ahí sí podrían estar en una misma hora. Pero acá no. Vamos con lo siguiente. Dice, la misma longitud. ¿Tienen la misma longitud? A ver, si la longitud, ¿cómo se mide? La longitud se mide dependiendo del meridiano. Entonces, meridiano. Imagínate que yo trazo un meridiano acá. Meridiano. A ver, dime. El punto que está por acá, por Oceanía, y acá en Ecuador, ¿tendrán la misma longitud? No creo, porque aquí hay un meridiano, y no creo que este de acá, que está más lejos, que tiene una longitud más lejana, esté igual que este de acá. No tienen el mismo o la misma longitud. Vamos con lo siguiente. La misma altitud. No necesariamente tienen la misma altitud. Si vemos, por ejemplo, si yo me ubico aquí en un cerrito, y acá me ubico en un desierto, hay dos personas en dos puntos, en un mismo paralelo. Pero están uno en un cerro, y el otro en un desierto. No creo que estén en una misma altitud. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué más? ¿El mismo continente? No, obviamente no. Ya hemos visto ya. Uno puede estar acá, y otro puede estar acá, y están en distintos continentes. Están en el mismo paralelo, pero no en el mismo continente. La única respuesta es la misma estación del año. ¿Saben por qué la misma estación del año? Les voy a explicar. Esto es bien interesante. Por ejemplo, digamos que ya no trazamos este paralelo. Trazamos un paralelo acá. Digamos que por aquí. Pasa por la ciudad de Santiago, acá en Chile. Digamos. Este es un paralelo. Una ciudad aquí, y otra ciudad acá, tienen una misma estación. Sí, porque pertenecen a un mismo hemisferio. El hemisferio sur. Y todo lo que sucede en el hemisferio sur, sucede lo opuesto en el hemisferio norte. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la época de Navidad, cuando estamos en Diciembre, nosotros en el Perú estamos en verano. Mientras que en Estados Unidos están en invierno. ¿Y por qué, profesor? Porque todo lo que sucede en el hemisferio sur es diferente en el hemisferio norte. Va a haber un tema para explicarlo mucho mejor después. ¿Está bien? Pero tengan eso en cuenta. Si se han dado cuenta, eso es normal, ¿no? En Navidad ellos lo pasan con bolas de nieve, hombrecitos de nieve, corritos y todo lo demás. Es época de frío porque es invierno. Pero nosotros no, lo pasamos comiendo marcianos, lo pasamos con ventiladores encendidos, con aire acondicionado porque hace calor, ¿cierto? Por eso les digo, si están en diferentes hemisferios, tienen diferente clima. Si acá es invierno, acá es verano. Profe, ¿y los equinoccios? O sea, el otoño y la primavera también, ¿no? Si acá es otoño, acá es primavera. Si acá es primavera, acá es otoño. Y así, es así. Y eso después ya lo explicamos porque eso ampliar en eso va a ser bastante. ¿Ya? Entonces, mira, dicen que dos puntos en un mismo paralelo tienen el mismo clima. Sí, si yo trazo un paralelo, este de acá con este de acá tienen el mismo clima porque están en el mismo hemisferio. Si yo trazo otro paralelo por acá, uno que está en Estados Unidos y otro que está acá en España, están en el mismo paralelo, tendrán el mismo clima. Sí, porque están en el hemisferio norte. Punto, se acabó. ¿Ya ves? Eso es. Vamos con la número... Número 3 otra vez, creo. Bueno, hay un 3 acá y otro 3. Bueno, imaginen que es un 4. ¿Ya? Bueno, y abajo sigue un 4, un 5. Ya, no importa. Ahí está. Hay dos preguntas números 3. La segunda pregunta número 3. Dice, dos puntos sobre un mismo meridiano siempre tienen en común que... Vamos a utilizar ahora el meridiano, ¿está bien? Este de acá. Vamos a utilizar... Acá, mira, hay varios meridianos. O sea, nos va a servir bastante. Aquí. Digamos que ese es el meridiano de Greenwich. Veamos qué es lo que nos dice la pregunta. Dos puntos sobre un mismo meridiano siempre tienen en común la misma latitud. La latitud se mide dependiendo del ecuador. Y si nosotros nos ponemos a analizar, digamos que... Ya, estoy acá en el meridiano de Greenwich. Si yo estoy aquí en Londres y otro amigo mío está aquí, no necesariamente tienen la misma ¿qué? La misma latitud. Porque la latitud se mide dependiendo del ecuador. ¿Está bien? Del ecuador. Este tiene una... Por ejemplo, si pongo una ciudad acá, la latitud es menos. Y si pongo otra persona acá, la latitud es más larga. Entonces, no puede ser. ¿Está bien? No es. Ahora, ¿tienen la misma temperatura? No necesariamente. Puede ser, pero no necesariamente. Les voy a explicar por qué. Si yo pongo un puntito acá, una personita en Inglaterra. Y pongo otra personita aquí. Ellos sí van a tener el mismo clima. Están en un mismo meridiano y tienen un mismo clima. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, esta es la línea ecuatorial. ¿Y este qué cosa es? El hemisferio norte. Ah, están los dos, pero en el hemisferio norte tienen el mismo clima. Pero no necesariamente va a suceder lo mismo. Agarramos otro meridiano. Imagínate que este meridiano es el que yo voy a coger. Digamos que acá, yo estoy por acá, por Escandinavia, por Dinamarca, Noruega, por ahí. Ahí hay una personita. Y tengo un primo que está viendo por acá, por África. No, perdón, más abajo. Por acá, por Madagascar. Ahora, ahí está. Si están en un mismo meridiano, ¿ya? Están en un mismo meridiano. ¿Tendrán la misma temperatura? No, porque ya este de acá está en el hemisferio sur y este en el hemisferio norte. No tienen la misma temperatura, no tienen el mismo clima. ¿Ves? Entonces, no necesariamente, por estar en un mismo meridiano, tengan el mismo clima, ¿no? ¿Puede suceder que no? Bien, ahí está. Ahora, vamos con la número cuatro. Perdón, ¿estaba en dónde? Acá. ¿Tienen la misma altitud? No. Sucede lo mismo con lo que habíamos visto acá, ¿no? No pueden tener la misma altitud, pues no. A ver, si acá ya estoy en una montaña y aquí estoy en un desierto, no necesariamente están en la misma altitud. No están en una misma altitud. Ya. ¿La misma hora solar? Aquí sí, señores. Sí tienen la misma hora solar. Porque los meridianos, escúchame bien, los meridianos forman usos. ¿Y qué cosas son usos? Va a haber un capítulo sobre los usos. ¿Ya? Los usos son zonas, son áreas donde tienen la misma hora. Por ejemplo, Ecuador. Está, bueno, la ciudad de Quito está en el mismo uso, está en la misma zona horaria que Lima. Por eso que cuando vemos en la tele y vemos nuestro programa favorito y dice, vemos Cartoon Network, por ejemplo, y vemos que una caricatura va a dar a las 8 de la noche y dice, 8 de la noche, Quito, Lima. Y dice, Buenos Aires, 10 de la noche. A ver. Sí, creo, 10 de la noche. Sí, 10 de la noche. ¿Por qué esas programaciones tienen diferentes horarios? Porque Buenos Aires, por ejemplo, está adelantado dos horas porque pertenece a otro uso horario. En cambio, Lima y Quito están en el mismo uso horario. Eso es por el meridiano. Acá les voy a explicar mejor. Ya. Imagínense que estoy aquí, ¿no? Bueno, estoy en una ciudad de Francia y con Londres, esas dos ciudades, que a pesar que pertenecen a distintos países, están en un mismo meridiano. Es decir, comparten la misma hora. Pero no van a compartir la misma hora con otro que se encuentre por Alemania. Porque esta es otra hora ya. Es otra hora. ¿Está bien? Entonces, dice, dos puntos que están en un mismo meridiano, ¿tendrán la misma hora? Sí. Una ciudad acá tiene la misma hora que la que está acá, y la que está acá, y la que está acá. O sea, porque pertenecen a un mismo meridiano. Ese tema de los usos, como les digo, va a haber un tema aparte sobre ello. Y va a ser un tema muy divertido. Porque ahí se van a dar cuenta de bastantes cosas. ¿Ya? Bien, entonces sería esa la respuesta, ¿no? Tienen la misma hora solar. ¿La misma distancia de metros hacia Greenwich? No. No, no, no. Porque esta de acá, decimos, ¿no? Si tengo una ciudad aquí y después tengo otra ciudad acá, ¿están a la misma distancia de Greenwich? No. Esta está más lejos de Greenwich. Entonces, yo les estoy explicando poco a poco porque quiero que ustedes se den cuenta la lógica de las respuestas. ¿Ya? Por eso me estoy tomando el tiempo. Vamos con la 4. Dice, durante el año, ¿los rayos solares caen verticalmente en dónde? La respuesta es la sobre los trópicos. Entre los trópicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros, si vemos acá, no, mejor acá. Acá tengo una imagen más clara. Aquí está el trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. ¿Dónde hace más calor? En esta zona. Entre el trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Porque por acá es donde caen los rayos solares. Mientras más me alejo de ello, menos rayos solares caen. Por eso es que acá están los casquetes. Acá hace más frío. Acá está Islandia, Groenlandia y todo ello. Y acá está el polo ártico. ¿Se dan cuenta? Perdón, Antártico, que diga. Entonces, ¿dónde hace más calor? ¿Dónde caen más los rayos solares? Entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Hay una alternativa que dice acá, solo en el ecuador? No, no cae solo en el ecuador. ¿Ya? Es entre esa zona de los trópicos. Entre ellas. Entonces es la... Vamos con la 5. El eje terrestre muestra una inclinación de 66 grados con respecto a qué. Les voy a explicar algo interesante. ¿Ya? Vamos a utilizar la imagen de acá. Esta es la Tierra. ¿Ya? ¿Dónde está? Ah, mira. Ya, acá está el Sol. Bueno, nosotros, desde hace mucho tiempo, en la antigüedad, se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. ¿Se acuerdan? Hay bastantes escritos antiguos que decían la Tierra es el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Pero cosa que ya sabemos que no es cierto. Que la Tierra más bien gira alrededor del Sol. ¿Está bien? Formando entonces una especie de sistema de traslación. Si ustedes se acuerdan de algunas clases de años pasados, con sus profes deben de haberles dicho que hay dos movimientos terrestres clásicos. Claro que tiene más movimientos la Tierra, ¿ya? Pero hay dos clásicos, que son el de rotación y el de traslación. El movimiento de traslación es aquel movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol. Y el movimiento de rotación es aquel que gira en su propio eje para dar los días y las noches. ¿Sí o no? Ya. Ahora, ¿cuánto demora ese tiempo de traslación? 365 días, ¿no? Que ese es el año. ¿Está bien? Ahora, ese movimiento de traslación genera una línea. Ese movimiento de traslación es un camino. Es un camino. ¿Está bien? Es una línea imaginaria. Eso se le llama eclíptica. Plano de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Se le llama eclíptica ese camino que toma la Tierra. Eclíptica. ¿Está bien? Ahora, profe, la Tierra no está derecha. Está un poco inclinada. ¿Sí o no? Sí, está inclinada. Si te das cuenta, mira, ahí está. Esta es la inclinación de la Tierra. Así está. Ahora, del eje de la Tierra. Ese es el eje de la Tierra. Ahora, a la eclíptica forma 66 grados. ¿Está bien? 66 grados. Por esa razón que aquí te dice el eje terrestre, el eje terrestre muestra una inclinación de 66 grados con respecto a qué? A la eclíptica. A la eclíptica es la única. ¿Está bien? Ahora, profe, me he dado cuenta ahí entonces que si la Tierra está así, inclinada, ¿toda la vida está así? ¿Toda la vida ha estado así? No. No toda la vida ha estado así. Hay momentos en que la Tierra comienza a moverse un poco y a enderezarse un poco y después a girarse un poco y así. ¿Y sabes qué cosa genera eso? Esto genera que los rayos solares caigan en ciertas zonas y en otras no. Y en esas zonas que no caen, comienzan a congelarse más las aguas, generando las glaciaciones. Tú debes haber escuchado que la Tierra se ha congelado y descongelado cuatro veces, ¿no? Que son las glaciaciones. ¿Y por qué se generan esas glaciaciones? Por eso. Por eso. Por el eje. Por la inclinación del eje. Esa es la culpa por la que bastantes especies se han muerto y ha sobrevivido el ser humano porque se ha podido adaptar. ¿Está bien? Profe, ¿puede ocurrir una glaciación también? Sí, puede ocurrir una nueva glaciación, pero no creo que estés vivo para verlo. Porque para que se genere una glaciación tienen que pasar millones de años. ¿Está bien? Sí, más o menos. Entonces, no, pues no las vas a ver tú. Bien. Vamos con lo siguiente. A ver. Seis. Son semicircunferencias máximas cuyos extremos coinciden con los polos formando arcos de 180. Semicircunferencias. Si nos vamos nosotros a nuestro gráfico que estaba acá. Allá, profe, semicircunferencias. Esos son los meridianos. Esos son los meridianos nomás. Semicircunferencias. En cambio, los paralelos son circunferencias completas. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, la respuesta son los meridianos. ¿Está bien? Vamos ahora con la siguiente. Dice. Las diversas formas que se observan sobre las superficies terrestres, tales como valles, montañas, mesetas. ¿A qué forma de la Tierra hacen referencia? Acá voy a explicarles algo. Se dice que la Tierra no realmente tiene esa forma esferoide. Así. Esa forma lisa como nosotros la vemos normalmente. O sea, así. O así. No es así la Tierra. Dice. Tiene sus deformidades. Porque acá no se está tomando en cuenta la altitud de las montañas. Acá deberían haber algunas abruptaciones. ¿No? Acá debería haber algunos, este, como la cordillera del Himalaya. Acá deberían verse algunas puntitas así. Porque es la altitud. Y acá no se está tomando eso en cuenta. Por eso es que algunos proponen que la Tierra tiene una forma geoide. ¿Y cuál es la forma geoide, profesor, planeta? ¿Cómo se podría ver? Así. Así es como se debería ver la Tierra. Profe, pero ¿por qué no se ve así la Tierra, digamos, de forma satelital? ¿Por qué cuando los satélites salen así, se alejan de la Tierra y desde arriba, toman una foto satelital a todo? ¿Por qué sale circular? Porque la atmósfera, esa capa que nos ayuda para poder mantenernos vivos, la atmósfera juega un papel muy importante para esa visión. La atmósfera hace que nosotros la veamos así. Si no hubiera atmósfera, una foto satelital no saldría así. Entonces, digamos que esa es la verdadera forma de la Tierra. Una forma geoide, ¿no? Con sus abruptaciones de las montañas y todo lo demás. Interesante, ¿no? Bien, vamos con la otra. Ocho. Identifica la alternativa correcta respecto a los polos de la Tierra. Recuerda que hay dos tipos de polo. Polo geográfico y polo magnético. Ambos son polo norte y polo sur. Y recuerda que están opuestos. El polo geográfico norte está unido al polo magnético sur. Y el polo geográfico sur está unido al polo magnético norte. Los opuestos se atraen, recuerda. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice. Ah, ¿los polos geográficos y magnéticos son iguales? No son iguales, obviamente. ¿Los polos geográficos y magnéticos del norte coinciden? No coinciden. ¿Los polos geográficos y magnéticos del norte no coinciden? No están en el mismo lugar. ¿Ya? ¿Los polos magnéticos tienen mayor fuerza de atracción que los polos geográficos? No del todo, pero sí, hay cierta. Pero, ¿saben por qué no elijo esta? Porque la de abajo sí, no tiene nada que ver. La E. ¿Los polos geográficos son los extremos donde pasa el eje? Perdón, este. Acá, esta es la única que coincide, por ejemplo. Porque dice la alternativa correcta, ¿no? ¿Los polos geográficos son los extremos donde pasa el eje de la Tierra? Ahora, sí es cierto. Ahí es donde pasa el eje de la Tierra. Porque nosotros vemos esta imagen. Aquí está el eje imaginario, el eje terrestre. Ahí está. Y aquí está el polo norte, el polo sur. Ahí está. Pasa justo por los extremos. Por esa razón que la alternativa, la alternativa E, es la respuesta. Y vamos con la 9. La distancia que existe entre un punto cualquiera de la Tierra al ecuador se denomina como latitud. ¿Se acuerdan, no? Cualquier cosa que nosotros queramos medir, pero tomemos como principio la línea ecuatorial se le llama latitud. Latitud norte o latitud sur, nada más. ¿Ya? Y vamos con la última de todas. Vamos con esta de acá que dice, ¿cuál es la línea geodésica más importante de la Tierra? El eje terrestre. Porque esta línea es la línea que nos hace ver que la Tierra gira alrededor suyo. ¿Ya? El eje terrestre es desde donde gira la Tierra alrededor. ¿No? Es en los días y las noches ahí se pueden observar. Bien, ahora, eso sería entonces todo. En realidad el tema va a ser un poquito amplio porque si se dan cuenta hay cosas más, hay bastantes cosas que se tenían que explicar. Se tenían que explicar. Yo no podía dejarlos pasar por alto. ¿Ya? Si necesitas ver otra vez este tema con más detenimiento, hazlo, no hay problema. ¿Está bien? Hazlo. Y bueno, espero que te haya sido de provecho. Conmigo será hasta aquí. Vamos a ir con una cuarta clase más adelante. Yo espero que también le saque bastante provecho. Cuídate mucho y ya nos estaremos viendo para una cuarta clase. Adiós. Chau.